Hemos estado trabajando coordinados que hace una semana tuvimos reunión con el General Secretario de la Defensa Nacional en donde le expusimos varias actividades que estamos haciendo como estados y también le pedimos que siguiera tomando en cuenta mucho esta coordinación del Ejército y la Guardia Nacional. Nosotros desde Aguascalientes haremos lo que nos corresponde. No queremos conformarnos con un tercer lugar en seguridad pública, queremos llegar a ser el primer lugar en seguridad pública. Sabemos que estamos en una zona de mucha industria, sabemos que estamos en una zona de mucho crecimiento económico, más que nada el automotriz, por lo tanto nosotros seguiremos invirtiendo en seguridad pública para seguir blindando nuestro Estado, seguiremos coordinados para seguir haciendo de Aguascalientes un Estado seguro y en paz. Por eso el día de hoy agradezco las inversiones que llegan porque voltean a ver a Aguascalientes por su seguridad también. Entonces vamos a seguir aportándole, coordinándonos y sobre todo dando resultados. Nosotros en Aguascalientes sacamos el primer lugar en el C5, hemos estado invirtiendo en más cámaras con reconocimiento facial y de placas. En febrero entregamos 250 patrullas de la Policía Estatal más. Este año tenemos pronosticado tener 300 policías estatales nuevos. También sacamos el primer lugar en el 911 para emergencias y de ciberseguridad. Sacamos el primer lugar.